Si leemos un librito de historia de hace años atrás, ¿no es cierto? Vos te habrás dado cuenta que antes vos iba a cazar un animal cimarrón y comía. Lo importante es hacer entre el cuero. Matar a una vaca, la ley argentina es por el cuero. Con el tiempo se fue puliendo eso, había más ciudades, entonces ahora solo podemos comer carne de vaca de un animal que esté sanitariamente controlado. Que se haya criado como corresponde, con todos los controles sanitarios, de alimentación, haya pasado por un frigorífico que dé las garantías de que un animal está sano, que fue bien carneado, etcétera, etcétera. Y después recién llega al consumidor. Lo mismo pasa con el pescado. Hoy en día vamos al río y pescamos, y salgamos, y vendemos y comemos. Va a llegar un momento en que este pez, este pescado, decimos, va a tener que tener control sanitario, porque sabemos que ya vienen pescados contaminados con metales pesados o con algunos pesticidas. Va a tener que pasar por un frigorífico, como corresponde, para que tenga las garantías sanitarias. Y va a tener que después recién llegar al consumidor. Entonces, nosotros ya estamos avanzando. No, ¿por qué estamos trabajando en el tema? Porque estamos al lado del lago más grande del mundo de represa de circulación. Recuerden que las represas en el mundo entero tienen hasta 300 días de retención. Acá, de repente, ya tenemos represa 17 días solamente. Entonces, tenemos un plafón importante para la producción de peces. Estamos trabajando en eso. El chico va a salir sabiendo las variedades de peces que son cultivables, o sea, que podemos hacer, y la parte de producción, o sea, de faenado de peces, enfriado, y la parte comercial que todavía no estamos trabajando, pero en un momento también tenemos que empezar. En Misiones, ¿cómo está este rubro específico en cuanto al espacio que muchos productores tienen en el interior de la provincia? Dígase, piletones, lagunas artificiales, ¿cómo estamos? Mirá, la provincia de Misiones hizo un esfuerzo terrible con el clúster este de producción, y tenemos producción importante de pescados, digamos, peces, ¿no? Con especies foráneas, digamos, son especies nativas nuestras. Por ejemplo, la tilapia, que es un pescado de crecimiento rápido, sabroso, con mucha espina, pero se puede desespinar fácilmente, con el agravante que la tilapia es un pez depredador. Entonces, si va a uno de las cuencas nuestras, es un arroyito nuestro, mata a todos los pescaditos de las aguas. Pero no obstante eso, tenemos también el desarrollo de cría de pacú. De pacú está andando bastante bien. El dorado no se logró todavía obtener un rendimiento óptimo de la cría de dorado, o sea, sacarlos alevinos y plantarlos, o sea, sembrarlos en las lagunas que tenemos, etc. Pues ya se va ya con el tiempo. Podemos trabajar en este momento cómodos con el pacú y con la tilapia. El pacú es un excelente resultado. La pacú llamamos justamente chancho de río porque come de todo. Entonces, las lagunas que tienen mucho barro, alguna por ahí anda bien también. Y come, son omnívoros, o sea, come tanto vegetales que le puede dar restos de producción que tengas por ahí, y también restos animales. Se tira pedazos de carne, etc., come todo. Y se está trabajando en la provincia ahora, en la construcción próximamente de una fábrica de alimento balanceado para peces. Si logramos eso, estamos avanzando, discutiendo, etc., un paso agigantado terrible, porque ahí vos podés garantizar en un tiempo determinado determinadas cantidades de peces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!